Buenos días, mi nombre es Gabriel David Martínez Alvarado y soy vicario parroquial en esta parroquia de San Pedro Apóstol, Zacapuáxtla, Puebla. Se harán dos celebraciones respecto para el miércoles de ceniza, que será miércoles 14 de febrero. La misa será a las 8 de la mañana y posteriormente hacia las 7 de la noche. En la celebración de la Eucaristía se bendecirá la ceniza, que propiamente ya se dispone con las palmas benditas de años anteriores, con las Biblias que de repente tenemos desgastadas, despastadas en casa, no se tiran a la basura, puesto que son algo sagrado. Precisamente por eso las palmas benditas, como han sido santificadas por medio de la oración de consagración, entonces no se tiran, no se echan a la basura, las imágenes tampoco, cuando han sido benditas, y tampoco se pueden vender, simplemente se regalan o en este caso las utilizamos para hacer la ceniza, que nosotros mismos impondremos en estas celebraciones, teniendo en cuenta que la ceniza es un signo del arrepentimiento, que el hombre tiene de sus pecados ya desde tiempo muy atrás, cuando el pueblo de Nínibe está viviendo una etapa muy difícil, se les ha pedido, ellos mismos, perdón, han colocado ceniza sobre ellos mismos, se han vestido de sallal como una señal del arrepentimiento que estos tienen de sus propias vidas, por eso nosotros, en señal de que nos arrepentimos de nuestros pecados, nos arrepentimos tal vez de las malas vidas que estamos llevando, pues es un momento de gracia para el encuentro con Dios, es el inicio propiamente de la cuaresma, los 40 días para que nosotros hagamos un cambio real de vida, no cambios pasajeros, sino cambios reales, honestos, que yo les invitaría, queridos hermanos, a que pues hagamos un propósito de enmienda, no grandes, no cosas difíciles, algo pequeño que podamos cumplir para encontrarnos con el mismo Dios. La misa será, la celebración de la Eucaristía será a las 8 de la mañana y a las 7 de la noche en el Templo de Guadalupe. Vivan el tiempo de la cuaresma como un tiempo de conversión, un camino de vida para el encuentro con Dios.